El próximo domingo 5 de junio, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca se instalará en sesión permanente para dar seguimiento a la jornada electoral de la elección de gubernatura de nuestro Estado. Esta sesión permanente será transmitida a través de nuestras redes sociales, así como del canal de YouTube del IEPCO. Ahí se brindará información sobre la instalación de los consejos distritales electorales, el número de casillas instaladas, así como las incidencias que se presenten durante la jornada electoral con información cierta y comprobada tanto por el IEPCO como por el Instituto Nacional Electoral. En la sesión permanente del Consejo General participan la presidencia del Consejo, las seis consejerías, la Secretaría Ejecutiva, las representaciones de los partidos políticos nacionales, de los partidos políticos locales y las candidaturas independientes indígenas. Dará inicio a las 8 de la mañana del domingo 5 de junio y concluirá hasta tener plena certeza de la recepción del último de los paquetes electorales en nuestros consejos distritales. El órgano electoral local dará especial seguimiento para garantizar que la ciudadanía oaxaqueña ejerza su derecho al voto. Por otro lado, al concluir la jornada electoral, la ciudadanía podrá dar seguimiento al avance del programa de resultados electorales preliminares, mejor conocido como PREM, el cual podrá ser consultado a partir de las 20 horas mediante nuestra página de internet www.iepco.org.mx y con los diversos difusores que nos colaboran. Les hago la atenta invitación a todas y todos que este domingo 5 de junio salgan a votar. Hazlo por tu democracia.